Todo listo en materia de primeros auxilios y vigilancia preventiva para alcanzar saldo blanco en la celebración más esperada por todos los nayaritas. La Feria Nayarit 2015 informó al Director de Protección Civil y Bomberos en el Estado, Martín Tapia Miranda. Un gran operativo, como lo indica nuestro Gobernador Roberto Sinduval, que se añade a trabajar en equipo. Varias dependencias involucradas en este trabajo para brindar sobre todo una gran seguridad a todas las personas que acuden a ese magno evento. Habrá demasiada seguridad, vienen los Tigres del Norte, es un grupo que jala a mucha gente, estará muy al pendiente, tendremos personal pie-tierra, tendremos ambulancias, camiones de bomberos, camiones de ataques rápidos, todo el personal necesario para en dado caso alguna contingencia poder actuar inmediatamente, pero se tomarán las medidas precautorias para evitar algún incidente. Tendremos alrededor de unos 40 elementos para poder brindar apoyo, sobre todo quizás el equipo de una dependencia de otra para poder cubrir este evento. Para el caso de los stand y evitar todo tipo de explosión que vulnere la seguridad tanto de los expositores como de los visitantes, Tapia Miranda refirió que se trabaja en la revisión de los puestos que se dedican a la venta de comida y fritangas que utilizan gas LP, lo mismo que en la instalación de los juegos mecánicos. Se está trabajando en eso, ya revisando cada uno de los puestos que venden comida o que venden otros productos que utilizan gas LP, estaremos revisando cada uno de estos para que cumplan con la normatividad y la seguridad necesaria para evitar algún incidente. ¿Están todos instalados o también se van a instalar? Todavía no, todavía no están todos, pero igual hasta los que están colocando se están revisando inmediatamente. Lo mismo estamos haciendo con los juegos mecánicos, revisar cada uno de estos que cumplan con la normativa, que tengan su póliza de seguro para dar caso sea necesaria poder echar mano de ellas. ¿No hay problemas? Hasta ahorita no tenemos ningún problema, estaríamos muy al pendiente, checando cada uno de los juegos, cada uno de los puestos y hacen rol, haciendo recorridos dentro de la misma feria. ¡Gracias!